Hola chicos, hoy os voy a hablar de los chakras, de mis queridos chakras. Este es el tercer ojo que se encuentra aquí, está relacionado con la glándula pineal. Y estos son el chakra sacro y el chakra de la pelvis, ¿vale? Os quiero hablar de ello porque he empezado a trabajar con unas personitas maravillosas que se dedican a hacer test de ovulación, que es embarazo test. Y allí encontraréis muchos artículos en su web, escritos por mí, para ayudaros a mejorar vuestra fertilidad y demás. Entonces, las chicas especialmente, que tienen estos dos chakras bloqueados, son chicas que suelen tener bastantes cándidas, que tienen mucho desapego emocional hacia ellas mismas, que siempre se están autocriticando, que son muy autoexigentes. Pero una cosa es ser autoexigente productivo y otra cosa es autoexigente destructivo. Es decir, fustigándose, no tienen nada de autoestima, se desconectan de ellas mismas. ¿Y eso qué hace? Que ni conecten con su pareja, lógicamente porque no conectan con ella, sus relaciones sexuales nunca van a ser satisfactorias del todo porque no se sienten a gusto con sí mismas. Entonces, todo se hace una bola que es muy difícil de digerir. Entonces, hay que desbloquear estos chakras. Es importante que veáis y que pongáis energía en ellos y que todas las noches tratéis de desbloquearlos y tratéis de hacer unos mantras que os voy a enseñar para tener un poquito más de seguridad en vuestras mismas. Pero el que tenemos que desbloquear primero es este, porque este, este es la intuición. Y este lo tenemos todos. Pero hay personas que lo tienen más abierto y hay otro más cerrado. Y ahora todo el mundo en la mística de la crisis. Bueno, llamadme como queráis, pero creo que el 80% de las personas que han venido a mi consulta me han dicho, no sé si eres nutricionista o bruja. Y no es porque sea bruja ni vidente ni nada, simplemente porque veo mucho más de las personas con este que con estos. Por eso me enamoro mucho más de las personas que a veces nadie se fijaría o nadie... No sé, hay que aprender a ver más con este. Esto nos ayuda a llegar a estas iluminación, nos está relacionado con los reinos interiores, con nosotros mismos, con la energía de los demás, con su aura. Entonces necesitamos a veces trabajar un poquito de este, sobre todo cuando tenemos obstáculos. Ganesha nos ayuda siempre ante los obstáculos, pero tenemos una fuerza aquí muy grande que no utilizamos. Entonces yo intento hacerlo todos los días y todas las noches, pero no lo hago siempre. Pero intento hacerlo. ¿Vale? Entonces lo primero que hago es ponerme en mi cama o en mi salón o donde sea, en esta postura. Por cierto, gracias a Ingesua por el vestidito, muy mono, gracias a este vestidito tan gracioso no se me ven las bravitas. Bueno, la postura de meditación, hay gente que medita, hay gente que medita, hay gente que medita. A mí me gusta meditar así con la espalda apoyada porque normalmente estoy un poco fatigada. Los hombros, y si no, sin apoyarte, da igual, según tu fatiga. ¿Vale? Los hombros siempre caen relajados. Ni así, ni así, ni cosas raras. No, relájate. ¿Vale? Entonces, haces, puedes poner mudras, que cada mudra en cada dedo significa una cosa. La gente se piensa que todos meditamos así. No, ¿vale? Que ahí estáis, sirve para concentrarte, pero cada mudra significa algo distinto. Lo podéis buscar y si no os escribí en un artículo. Entonces, para aquellas mujeres que no estéis seguras de vosotras mismas, que no tengáis suficiente confianza, que tengáis un obstáculo muy grande, todo está en vosotras y en vosotros, los hombres también. Da igual cuál sea tu objetivo. Mi objetivo, por ejemplo, ahora es ser mamá. Pues pongo toda mi energía en ello y os aseguro que este año yo voy a ser madre. Toda la energía aquí, no hay obstáculos para ti. Recordemos que el poder de las emociones y los pensamientos es brutal y decide en tu vida. Siempre estás a un pensamiento o a una decisión de cambiarlo todo. Tú decides en qué fluyes y en qué piensas, si en positivo o en negativo. Victimizarse es muy fácil. Lo difícil es decir, yo puedo hacerlo. Entonces, me pongo así y hago unas 10 respiraciones profundas. La respiración normalmente respiras entre 25 y 30 veces por minuto. Y lo normal sería en 16. Respiramos así. Solo con esta parte pulmonar. Pero no, hay que respirar llenando el abdomen. Inspiro. Lleno el abdomen. Diafragma. Hasta las clavículas. Que todo esté bien lleno. Y expiro. Expiro por la nariz también. Quedo vacía de aire. Unos 4 segundos. La respiración es lo más gustoso que hay. Y vuelvo a inspirar en 4 segundos. Retengo. 4 segundos. Y expiro en 8. Bajamos primero clavícula, diafragma y abdomen. Inspiro. Lleno abdomen. Hasta las clavículas. Bien llena. Y expiro. Veréis notando como si vuestra mente se hubiese yendo. Pasarán pensamientos. Pero dejadlos ir. No los retengáis. No hay nadie más. Solo vosotros. Y fijaros en este punto. ¿Vale? No retengáis nada. Simplemente fluir. Es muy difícil. A mí me ha costado mucho tiempo controlarlo. A las décimas respiración. O si necesitáis 20. 20. Si necesitáis respirar. Fluid. Yo he dicho cómo hago yo el tiempo. Pero cada uno fluye a su manera. Escucha tu cuerpo. Notaréis como un hormiguión todo el cuerpo. Es súper gustoso. Y notas tu piel. Notas tus órganos. Lo notas todo. Entonces te concentras en este punto. En ese ojo grande y lila. Con ese triángulo. Y ese ojo dentro fuerte. Mirando hacia ti. Y te repites los mantras. Soy fuerte. Soy capaz de superar esto. Voy a salir adelante. Lo mejor está por venir. Repítete los mantras que tú quieras. Soy bella. Me siento bien. Soy feliz. No tengo motivos para tener miedo. Y repítete. Puedes ponerte 5 mantras. Puedes ponerte 10. Yo ahora mismo me centro en mi barriguita. En Cris vas a ser una buena madre. Cris estás preparada. Este es tu año. Cris. Y ves como toda esa energía te inunda. Como desde ese ojo. Desde ese tercer ojo. Te inunda toda una energía dorada que te protege. Que te va a cumplir tus sueños. Que te hace brillar. Que renueva tu aura. No dejéis que nadie a vuestro entorno os absorba la energía. Y os deje con la suya mala. Y seguramente todas esas personas ahora me estarán escuchando pensando. Esta es tan loca. ¿Qué está diciendo? Bueno, vale. Me da igual. Vosotros os lo perdéis. La sensación es brutal. Bye. Gracias.